La UCR criticó que la denuncia contra Gustavo Valdés tiene fines mediáticos y políticos. Los bloques radicales de diputados y senadores respaldaron al gobernador de Corrientes tras la denuncia del fiscal Guillermo Marijuán en el marco del caso Loan Peña. Los bloques de diputados y senadores de la Unión Cívica Radical apoyaron al gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, quien fue denunciado por el fiscal Guillermo Marijuán por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el contexto de la desaparición de Loan Danilo Peña. Los legisladores consideraron que la presentación del representante del Ministerio Público tiene fines mediáticos y políticos. Respaldamos plenamente al gobernador Gustavo Valdés y rechazamos toda acción que pretenda desviar maliciosamente la atención con fines extrajudiciales, subrayó el bloque de senadores. En la misma línea, la bancada de diputados radicales expresó su apoyo al mandatario correntino ante la denuncia incomprensible que realizara el fiscal Marijuán con fines mediáticos y políticos en un contexto de enorme congoja de los argentinos a lo largo y ancho del país por la desaparición del niño Loan Peña. La denuncia del fiscal Guillermo Marijuán contra Gustavo Valdés El fiscal Guillermo Marijuán presentó el martes una denuncia contra el gobernador de Corrientes por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el contexto de la desaparición de Loan. Por sorteo, la denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nenor 7 a cargo de Sebastián Casanello, quien en las últimas horas, por una cuestión jurisdiccional, la giró a los Tribunales Federales de Goya. Este también fue uno de los puntos sobre los que se refirieron los legisladores de la UCR. Llama la atención que se radique la denuncia en Comodoro Pi, en Capital Federal, sobre hechos que ocurrieron en Corrientes y en los que ya se encuentra actuando la Justicia Federal competente de la provincia, planteó el Bloque de Diputados Radicales. Al respecto, reclamó que todo el esfuerzo de la Justicia y del Estado en su conjunto debe estar puesto en la búsqueda de Loan, sin especulaciones de ninguna índole y evitando las intromisiones que corran el foco de lo más trascendental, que es encontrarlo. El Bloque de Senadores también cuestionó el accionar del fiscal Marijuan, quien realizó una inentendible denuncia contra el gobernador. Nuestra preocupación es la pretensión del fiscal de entrometerse en la causa que busca encontrar al niño, violando claramente el alcance de sus funciones y competencias. La denuncia solo se entiende de un inoportuno protagonismo mediático en una causa que no tiene delegada ninguna función específica, consideró.